Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? María Teresa, bienvenida, buenas tardes. Eugenia. ¿Qué tal? Bien, ok, excelente, muy bien. Muy bien, ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con los ejercicios? ¿Cómo han estado los ejercicios? ¿Los han podido hacer? ¿No los han podido hacer? Díganme. Muy bien. Sí se han podido hacer, vaya muy bien, Marisol, excelente, ahí lo importante es, ¿Verdad? Que podamos realizar todas las actividades, ¿Verdad? Espero que ya con lo, con las, con los laboratorios ya estén avanzando, por aquí estoy entrando ahorita, yo el día de ayer les mandé un detalle de quiénes estaban pendientes y en qué estaban pendientes, ¿Verdad? Entonces, aquí estoy revisando en la plataforma, pues, eh, que si ya tengo, por ejemplo, Jamie me debe todavía la semana cuatro, ¿Verdad? Y el examen final, todavía no, David no ha entrado, no está, ¿Verdad? Muy bien. En Manuel y y Erick Echegoyen me debe la semana tres y cuatro, ¿Verdad? De ahí, correcto, de ahí solamente Nancy que me debe el examen final, ¿Verdad, Nancy? ¿Verdad? De ahí, este, estamos bien. Francisco Javier me debe también el examen final y necesita revisar la semana cuatro porque no, todavía no, no ha terminado los laboratorios, ¿Verdad, Francisco? Sí, María Teresa, aquí estoy viendo que ya terminó el examen eh final, ¿Verdad? Gracias. Ya voy a actualizar el registro de notas en el sistema, ¿Verdad? Y eh para que ustedes puedan tener ahí eh Francisco hoy no tiene micrófono, creo, pero sí, solamente le hace falta el examen final, Francisco, y me imagino si no, ahorita voy a entrar a revisar el suyo, y me imagino que le hacen falta los dos últimos laboratorios, oye. Ok, perfecto. Excelente, muy bien, ok, sí, Susana, ahorita la mayoría ya ya solamente a los que le he mencionado así, este, puntualmente, ¿Verdad? Vaya, Damien me debe la semana cuatro, Emanuel y Erick me debe la semana tres y cuatro, y los exámenes finales, Deis, Damien, Emanuel, y Erick Santiago, los exámenes finales. Francisco me debe dos laboratorios de la semana cuatro, y el examen final. De ahí eh Nancy, el examen final, y de ahí estamos todos gorditos y bonito, ¿Verdad? Ahí estamos. Muy bien. Estamos bien, ya casi para finalizar, ¿Verdad? Eh lo que es esta esta semana, y prepararnos entonces para gorditos y bonitos como los pingüinos de Madagascar, así es, hay que serlo, ¿Verdad? Muy bien, vamos a iniciar entonces con la presentación, me confirman, ¿Verdad? El día de ayer estuve, como les comenté, allá en Conjutepeque, nadie me saludó, pero bueno, me saluda yo solito, ¿Verdad? Este, porque creo que no, no hay nadie de por allá, pero bueno, este por ahí estuvimos, un gran calor que hizo, pero bueno, ¿Verdad? Y ya estamos ahora nuevamente acá en nuestra casa. Eh no, no compré chorizo, fíjense. Algunos son algo buenos, más que todos los, los, los carnívoros, ahí los de carne son bastante buenos. Pero bueno, cuando quieran, les llevo chorizos, voy a ir a San Salvador por ahí, pronto, o sea, el viernes, pero me avisan más con tiempo. Muy bien, me confirman si ven mi presentación, por favor. Ok, María Teresa, gracias. Vean que la botellita que andamos aquí, aunque es agua helada, pero más tarde me voy a hacer un té de de melocotón con que era, con menta, creo, pero bueno, por ahí lo tengo. Muy bien, vamos a comenzar con eh la sesión diecinueve, ¿Verdad? Y llevamos nuestra ruta de aprendizaje, vamos a ver el tema, el objetivo, que es si ustedes se han fijado eh la mayoría de los objetivos que hemos estado, bueno, no la mayoría, todos, los hemos eh los hemos eh bueno, a mi criterio, los hemos logrado obtener, ¿Verdad? Luego vamos a tener el desarrollo, hoy vamos a tener una pequeña actividad en la parte de la conclusión, porque como el tema y la práctica bien se bien va a ser como algo rápida, digámoslo así, ¿Verdad? Pero vamos a hacer una pequeña actividad ahí en la conclusión, así que váyanse preparando y recordar un poquito de las clases de esta semana. Y luego vamos a tener nuestro cierre, ¿Verdad? En donde vamos a eh hacer unas pequeñas conclusiones, ¿Ok? Muy bien, iniciamos. Gráfico dinámicos uno, ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Y el objetivo de la sesión es implementar, fíjense bien, la creación de las gráficas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. Muy bien, antes de que empecemos con la teoría, yo quiero comentarles algo, ¿Sí? Y quiero que me pongan mucha atención ahí los que todos los que puedan activar su cámara, por favor, activémosla, ya son los últimos días, ¿Verdad? Muy bien. Quiero comentarles en este sentido, fíjense bien, ya vimos tablas dinámicas, más o menos empezamos a conocerlas, vimos cómo se crean, la creación es muy fácil, pero la configuración va a depender de qué es lo que nos están pidiendo que nosotros eh mostremos, ¿Verdad? Entonces, eh, la creación es muy sencilla, la configuración no lleva mucho tiempo, y la ventaja que tenemos es que podemos hacer cambios inmediatos en la estructura, en la forma en la que se presenta la información de las tablas dinámicas. Ahora bien, antes de comenzar, como les digo, con la teoría, quiero exponerles lo siguiente. Las gráficas dinámicas no son, porque muchas personas piensan, que son un elemento independiente. ¿En qué sentido? Ah, es que yo voy a presentar solamente gráficas, dicen, o solamente tablas dinámicas. No, realmente las tablas dinámicas, las gráficas dinámicas, perdón, son una extensión de las tablas dinámicas. ¿Sí? Alguien de ustedes me podría decir qué piensa de lo que acabo de mencionar cuando digo que que la gráfica dinámica es una extensión de la tabla dinámica. ¿Qué? ¿Por qué creen que digo eso? ¿Por qué creen ustedes que yo menciono esto? ¿Alguna idea? Será porque, bueno, depende mucho de eso y del... No sé, más sea, en un cambio automáticamente la va cambiando, no sé. Muy bien. Están relacionadas, correcto. Eso es verdad. Nancy nos dice que la que la necesita de base, así como la tabla origen. Es que la tabla origen, eso es obviamente un insumo que ocupamos para crear las tablas dinámicas. Y la tabla dinámica es el insumo que ocupamos para crear la gráfica dinámica. Entonces, sí, ambas están relacionadas como como Dami dice también. Eugenia dice, probablemente porque la gráfica... Uy, se me movió muy rápido, perdón. Porque la gráfica dinámica está constituida de los datos de la tabla. Correcto. Susana dice, se relacionan, o sea, es la misma info, pero en gráfica. Correcto. Ahí está como la clave, miren. Es la misma información de la tabla dinámica, solamente convertida en un objeto más visual. Sí. Ok. Sí. Algo así como dice Nancy, el huevo y la gallina. ¿Quién fue primero, verdad? Sí, el huevo y la gallina. Pero en este caso, el primero siempre es la tabla. Porque partiendo de la tabla, creo la gráfica. No puedo partir de la gráfica para luego crear la tabla. Nunca lo nunca lo había pensado así, pero no no se puede. Hay un orden, hay una sistematicidad, ¿verdad? Osman dice, porque se representa o explica de una manera, de una mejor manera. Correcto. Todos han dado un punto clave en lo que acabo de mencionar, que la tabla, la gráfica dinámica es una extensión, ¿sí? Y ustedes han dicho que están relacionados, o sea, están vinculadas. Lo que yo haga en la tabla dinámica, la gráfica la va a resentir y lo que yo modifique, porque aquí en la gráfica dinámica sí puedo hacer modificaciones. Sí la voy a poder hacer. Cosa que no se pueden hacer en las gráficas normales, ¿sí? O en las gráficas de las tablas normales. Vamos a ver si puedo hacer una pequeña demostración de eso, para que ustedes me puedan entender un poco mejor. Entonces, la gráfica dinámica al final viene siendo una extensión. Es parte de la tabla dinámica, pero muestra la información de forma gráfica. ¿Sí? Entonces, para que mantengamos eso en sintonía, a la hora de que estemos viendo la teoría, ¿ok? Comencemos. Para crear un gráfico dinámico, bueno, realmente tenemos que comprender que un gráfico dinámico es un gráfico que está basado, obviamente, en una tabla dinámica, o sea, no vamos a poder crear una tabla dinámica, un gráfico dinámico, perdón, basado en una tabla a origen, como lo estaba mencionando por ahí Nancy y Susana, creo. Entonces, a ley tenemos que trabajar con una tabla dinámica, y esta va a ser lo que nosotros hemos estado viendo, que es aplicarles filtros de forma automática, se van a poder ver subtotales o totales, ¿verdad? Entonces, con este tipo de gráfico, fácilmente nosotros vamos a entender un poco mejor lo que es el comportamiento de los datos. Recordemos que lo que buscamos es analizar la información que se nos ha proporcionado, ¿sí? Analizar y poder tomar decisiones. Recuerden, yo lo he venido mencionando desde que vimos el primer tema en el lunes, ¿verdad? Pero es la verdad, o sea, las tablas, de las tablas a lo que hemos visto toda esta semana, lo que me lo que me va a ayudar es a tomar una decisión. ¿Decisión de qué? Bueno, va a depender de la tabla también. Porque si me piden proyecciones, si me piden comparaciones, si me dicen, mire, quiero comparar las ventas de los meses del año pasado hasta esta fecha con los meses de este año, entonces, tenemos que hacer un una valoración y decir, bueno, vamos igual que el año pasado o vamos menos que el año pasado. Entonces, como decían en una clase anterior, hay que hacer una un estudio de mercado, estudios de factibilidad, pero ¿cómo vamos a obtener esa información? Usando los gráficos, usando las tablas dinámicas y gráficos dinámicos, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar a la mejor comprensión de los datos. Ahora bien, obviamente, para poder hacer una tabla, una gráfica dinámica, tenemos que obtener ya una tabla dinámica. Entonces, partiendo de que ya tenemos una tabla dinámica, para crear un gráfico dinámico, debemos hacer clic sobre cualquier celda de la tabla dinámica, ¿verdad? Y posteriormente hacer clic en el comando o ficha. Yo creo que aquí es insertar, ahí a ustedes les aparecen opciones, pero ya es en el gráfico, ¿sí? Entonces, ustedes van a dar clic a la tabla dinámica, a cualquier celda, y luego se van a ir al menú insertar, y van a buscar la zona de los gráficos, y ahí van a buscar gráfico dinámico, ¿sí? Entonces, al darle clic, ¿verdad? Nos va a aparecer una ventanita como esta, ¿verdad? Eh, en donde nosotros vamos a escoger a través de la visualización de las diferentes categorías, cuál es el gráfico que mejor sea, se adecua a mis necesidades. Para este clase, vamos a ver nada más las primeras, eh, no son las primeras tres, perdón. Vamos a ver tres, eh, tipos de gráficos, así que apúntenlos por ahí. El primero va a ser el de columnas, luego vamos a usar el de circular, y luego el de barras. Esos son los tres que vamos a ver en esta clase, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, basado en que nosotros venimos de este lado, seleccionamos una categoría, y de este lado seleccionamos el gráfico visualmente hablando, de cuál es el que queremos nosotros insertar. Cuando nosotros ya tenemos seleccionado el gráfico, damos clic en el botón aceptar, y obviamente va a aparecer donde nosotros hayamos escogido el lugar de nuestra gráfica dinámica, como la ven en este momento, ¿sí? ¿Preguntas? Vean que, como les digo, para hacer una tabla, una tabla dinámica y una gráfica dinámica, no se lleva tanta ciencia, ¿sí? ¿Preguntas? Hola, hola. Osman, Nancy, Abigail. Ok, Marisol, gracias. Todo bien, por el momento. Ok, ok. Ok. Claro, se pueden modificar colores, vamos a aprender a, eso lo vamos a ver el día de mañana, ahora vamos a aprender a crear los elementos, ¿verdad? Y cómo funciona, porque cuando modifiquemos el gráfico dinámico, la tabla dinámica también se va a modificar, y cuando modifiquemos la tabla dinámica, el gráfico dinámico también se va a modificar, haber modificado. Eso es lo bonito de Excel, ¿sí? Ok. Entonces, ya cuando nosotros hemos seleccionado el tipo de gráfico, ¿verdad? En la subcategoría y luego el gráfico en específico, pues, lo vamos a tener ya a la mano. Ok. Donde nosotros queremos colocarlo. Ok. Muy bien. Entonces, pero de igual forma, como les digo, esto lo vamos a ver ya en la demostración, de igual manera podemos filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparece dentro del gráfico. Estos botoncitos que aparecen aquí, suma de ventas, ciudad, y aquí dice producto, por ejemplo, para este caso, ¿sí? Entonces, nosotros podemos filtrar y el cambio que hagamos en esta gráfica, la gráfica se va a tener que adecuar a la situación que le estamos configurando y, y también la tabla dinámica también se va a ver afectada, ¿sí? Para eliminar un gráfico dinámico, solamente debemos seleccionarlo y pulsar la tecla suprimir y eso haría todo el proceso para la eliminación de el gráfico dinámico. ¿Preguntas? ¿Todo bien hasta el momento? Sí, ahorita, todo bien. Muy bien, vamos entonces con el, la demostración que va a ser también el mismo ejercicio que vamos a realizar. ok, se lo voy a mandar en este momento para que ustedes lo puedan o creo que ya lo, ya lo tienen, creo. Pero bueno, se lo voy a volver a mandar, permítanme un momento. Este va a ser el ejercicio 19, así que descarguenlo y ábrenlo, por favor. Y me avisan cuando ya lo hayan, ya lo tengan abierto. Ya mañana veintiuno, ¿verdad? Muy bien, alguien que me lo comparta al grupo de WhatsApp, por favor, Nancy, si me hace el favor. Ok, gracias. Osman, por el favor ahí. Muy bien. Voy a compartir nuevamente mi pantalla para que ustedes vean el ejercicio. Bueno, ya lo tienen que tener abierto ustedes, ¿verdad? Este ejercicio ya lo, ya lo habíamos utilizado, ¿verdad que sí? Sí. Sí, me parece conducir. Muy bien. Es el que dijimos que realmente no era un stock, sino que era prácticamente una lista de venta, ¿verdad? Al por mayor, prácticamente, porque miren las cantidades. Entonces, aquí inclusive, a pesar de que solamente son dos, pero son tres millones quinientos mil pesos, ¿verdad? Entonces, no es poquito dinero lo que estamos, lo que se está dando. Y luego aquí está lo que es el valor total y la comisión que va a recibir el vendedor por la venta de ese producto, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí le vamos a cambiar. Este es el ejercicio diecinueve. Muy bien. Entonces, vamos a crear por, a esto le vamos a crear una tabla dinámica. Ya saben el procedimiento, ¿verdad? Tabla dinámica. Le vamos a decir que, que sí es todo ese rango. Y en hoja de cálculo existente, en este caso, la hoja de cálculo es esta misma, así que la vamos a colocar por debajo de ella. Y le damos a aceptar, ¿vean? Y ya tenemos acá nuestra tabla dinámica, ¿vean? Ahora le vamos a poner algunas configuraciones. En este caso vamos a poner, eh, fecha, eh, perdón, región, vendedor, y luego, el, eh, el total que ha vendido, ¿sí? ¿Ok? Estamos. Podríamos ponerlo como por acá. O quizás, no sé cómo se mira. Se mira mejor acá. ¿Sí? Vaya, fíjense bien en, en lo siguiente, recordemos que esto es contabilidad, ¿verdad? Muy bien, fíjense bien que tenemos vendedor por zona, miren, solamente son tres zonas, y tenemos varios vendedores, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, tenemos nuestra tabla básica, o tabla origen, y acá abajo tenemos ya nuestra tabla dinámica. Ahora queremos crear nuestra gráfica dinámica, ¿sí? Entonces, vamos a partir de lo siguiente, vamos a tener seleccionada cualquier celda, esté vacía o, o no, ¿verdad? de la tabla dinámica. Nos vamos a ir a insertar, miren. Y en insertar buscamos la zona de gráficos, ¿sí? Y aquí en gráficos vamos a encontrar gráfico dinámico, miren. Le vamos a dar un clic y vean, nos aparece una ventana donde del lado izquierdo tenemos las categorías, y del lado derecho tenemos las opciones. Por ejemplo, como yo les había dicho, vamos a trabajar en esta con columnas, líneas, perdón, columnas, circular y barras. Entonces, para este caso, quiero comentarles lo siguiente. El de circular, ¿sí? Lo podría usar, pero ahí tenemos un problema, ¿sí? ¿Sí? Para poder graficarlo con este tipo de elemento circular, debemos de tener una fila, perdón, una columna con datos, ¿verdad? Con su columna homóloga de respuesta. O sea, es como que dijéramos la columna de los vendedores y de la zona uno. Con eso, si pudiéramos hacer lo que sería una gráfica circular, ¿sí? Pero acá no la podemos hacer, ¿por qué? Fíjense bien cómo aparece acá todos los colores, miren, Julio, Andrés, Gustavo, Humberto, Jimena, Manuel, María, Pedro, Sandro y Susana, ¿sí? Pero los demás colores no aparecen, ¿sí? Estamos. Vean que aquí solamente está tomando y dice zona uno, miren. Ok, entonces, ¿quiénes han vendido para la zona uno? Julio, Humberto, el morado y Pedro. Entonces, por eso es que aparecen solamente tres colores en la gráfica de pastel, ¿sí? Entonces, aunque estoy tomando toda la tabla dinámica, él solamente me muestra un caso, ¿sí? Ya vamos a ver cómo podríamos hacer uso del gráfico circular en toda su plenitud. No a medias, porque él está haciendo lo correcto, él me está graficando lo de la columna de vendedores y la zona uno. Nancy, la gráfica me está expresando lo correcto, pero por eso les digo, vamos a iniciar con tabla, con columnas, ¿sí? Para explicar, columnas y barras me pueden servir para este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque las columnas y las barras y otros elementos de la, de que, que, que se pueden, con las que se puede graficar, se pueden trabajar con más de dos columnas, ¿sí? Vean cuántas columnas tiene este. Tiene cuatro columnas y la columna vendedora, o sea, tiene cinco. Entonces, sí puedo graficar esta, esta tabla, sí, sí la puedo graficar, pero tengo algunas categorías que no son compatibles con el tipo de gráfico que tengo. No sé si se logra entender esto. Sí. Ok, o sea, no todos los gráficos que tiene Excel son ideales para la tabla que nosotros tenemos. Si usted va a graficar algo circular, lo más que tiene que tener su tabla son dos columnas. ¿Ok? ¿Se comprende? Sí. Ok. Entonces, para nuestro caso podemos usar o columnas o barras. ¿Cuál es la diferencia entre columnas y barras? Las columnas están verticales y las barras están horizontales. Es la única diferencia, pero al final siguen siendo o son el mismo tipo de gráfico. Vamos a graficar, por ejemplo, si ustedes se fijan, acá tengo esto, vean, sí, tengo por zona, luego tenemos acá las apiladas, esta no me no me no me funciona ahorita, tenemos esta, esta no me funciona tampoco porque si ustedes se fijan están al cien por ciento y no voy a poder ver la diferencia. Veamos esta, miren, tenemos a Julio, Julio solamente tiene una venta en las zonas. Andrés también, Gustavo también, sí. Estamos, ¿Por qué? Porque son vendedores de distintas zonas, sí, por ejemplo, de la zona uno solamente es Julio, Humberto y Pedro. La comisión de María, dice. Ah, ya vamos a revisar, Nancy. Sí, en la zona dos están Andrés, Gustavo, Jimena, Manuel y María y Sandro. Y en la zona tres solamente están Susana y Tomás, sí. Entonces, vamos a graficar esta. Me gusta bastante en las 3D porque se tienen mejor presencia. Ahora le voy a dar aceptar, miren, y me y me tira la la gráfica, miren, aquí la puedo poner yo, sí, voy a hacer esto un poquitito más para acá y voy a hacer más grande la gráfica. Vean, y ya tengo mi gráfica dinámica, miren qué bonito. Sí, ya tengo hecha mi gráfica dinámica. ¿Y qué me da a entender ahí? ¿Quién ha vendido más? En la primera pregunta. María. 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 ¿Y es de qué zona? Zona dos. Correcto. Por eso les digo que es mucho más fácil una gráfica que una tabla. Sí. Preguntas con respecto a la creación. Es como crear un gráfico normal en Excel, pero este es un gráfico dinámico, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, pero ahora vamos al meollo del asunto con las tablas dinámicas y las gráficas dinámicas. Ingete una consulta. Vale. Digamos que por casualidad al cambia algún valor, me cambia automáticamente la gráfica. En la tabla dinámica, sí, pero en el gráfico dinámico, en la tabla de origen, no. O sea, si yo hago cambios aquí, digamos que aquí eran un ejemplo, aquí eran, vamos a cambiar, imagínense que aquí eran veintinueve, aquí dice veintinueve y eran cuarenta. Sí. Hacemos el cambio acá, pero aquí no se, no hubo ningún cambio. Entonces para hacer un cambio, tenemos que hacerlo en el, en la, en la tabla origen y luego nos venimos a la, a la tabla dinámica y le podemos dar clic derecho, actualizar. Vean. Y los, y los datos se actualizaron. ¿Sí? ¿Me entienden entonces que si usted hace un cambio en la tabla origen, tiene que venir, eso no se va a hacer actual, inmediatamente la actualización en la, en la, en la gráfica ni en la tabla dinámica. Aquí tiene que venir y darle clic derecho, actualizar, o analizar tabla dinámica, actualizar. Ok. Eh, nada, si me repite la pregunta, se moverá acorde, hace, hace, cambia la cosa. ¿Qué cosa? Ah, ok, ok, excelente. Vaya, miren, imagínense que yo tengo acá, ¿Sí? Se recuerdan de lo de segmentación que está por acá, miren, aquí está, insertar segmentación de datos. Se recuerdan que es un tipo de filtrado, se recuerdan ustedes que les mencioné. Vaya, miren, si yo inserto una segmentación y digamos que la voy a hacer por artículo, un ejemplo, le voy a dar aceptar y lo voy a poner aquí, miren, ¿Sí? Como es un tipo de filtrado, ahí están todos los productos, miren, imagínense que yo quiero solamente los borradores de tablero, ¿Quiénes de los vendedores han vendido borrador de tablero? Veamos, y vean la tabla dinámica que está arriba y la gráfica dinámica, vean lo que sucede. Ah, miren, Julio, Jimena y María han vendido borrador de tabla, ¿Y cuánto han vendido? Ah, en total han vendido dos doscientos ochenta mil ochocientos pesos. Ah, muy bien, veámos los borradores. Solo Susana ha vendido ciento cinco mil seiscientos. Miren los cartuchos de tinta, ¿Cómo han estado? Ah, ella, solo María ha vendido también seiscientos treinta mil solo en cartuchos de tinta. En cuadernos de espiral, ¿Cómo estamos? Sandro ha vendido más. En engrapadores. Mira, y ha vendido Julio, Gustavo, y Manuel, y han vendido setecientos setecientos noventa y un mil ochocientos pesos. Miren, y los escritorios de gerencia, ¿Cómo se han movido? Ah, mira, aquí solamente se han vendido, ha vendido San, María, Sandro, y Susana, y han vendido treinta y cinco millones de pesos. Vean, y vean la gráfica, la gráfica se va comportando. Miren, profe, y si usted quisiera, por ejemplo, los primeros cinco artículos se puede. Claro que sí, miren, presiono shift, perdón, primero le doy clic a la primer artículo, presiono shift, y me voy al quinto elemento, y le doy clic, miren, y vean, se seleccionaron los cinco primeros, y aquí están las ventas de esos cinco primeros, miren. Si quiero regresar a la presentación de la tabla original, le doy donde dice borrar filtro, miren, y ahí estamos nuevamente, ¿Ven? O sea, que usted en una presentación no necesariamente va a usar solamente PowerPoint, puede abrir un Excel y empezar a explicar, ¿Verdad? ¿Se entiende esta parte? ¿Se ha comprendido? Sí, se puede mostrar por producto, ¿Verdad? Vaya, y mira que aquí tengo una segmentación por por artículo, y qué tal si vengo y le digo, mire, quiero una segmentación, por ejemplo, ah, tenemos fechas, ah, entonces podemos usar escala de tiempo, miren, le vamos a poner fecha, le damos a aceptar, y este lo vamos a colocar acá, miren, y podemos segmentar, por ejemplo, solo enero del dos mil doce, vean, sí, esto prácticamente se hizo en enero del dos mil doce, sí, entonces podemos reducir de meses a días, por ejemplo, del uno de enero al once, hay ventas, sí, tenemos hasta el treinta y uno, vean, miren, vean, conforme yo voy quitando, las cantidades se van modificando, ¿Por qué? Porque como hay fechas también, ¿Ven? Entonces, esto que les acabo de enseñar es el principio de los dashboard, ¿Sí? Un dashboard es un elemento gráfico en donde yo puedo tener varias tablas dinámicas y varias gráficas dinámicas de una misma tabla origen que inclusive se puede ir actualizando y modificando, ¿Verdad? Y podemos ir presentando la información de primera mano. Muchos, si ustedes se recuerdan, cuando fueron las elecciones en años anteriores, siempre habrían habían pantallas donde se mostraban unas tablas y unos gráficos, entonces las tablas origen estaban en un servidor y estas tablas se llamaban desde ese servidor, entonces cuando había una actualización allá, venía, le daban aquí actualizar y se actualizaban tanto la tabla dinámica como las gráficas dinámicas, ¿Sí? Estamos. Entonces, obviamente, todo era en tiempo real, real, ¿Sí? Preguntas con esto. Una pregunta. Para hacer ese filtro, nada más funciona insertándole la segmentación. Si hacemos un filtro a nivel de la propia tabla dinámica, no funciona o se mueve siempre la gráfica. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí está, ¿Verdad? Vamos a darle click acá, por ejemplo, queremos filtrar por vendedor, Julio, Andrés y Gustavo, mira. ¿Ve? Todo está conectado. Y si no lo quiere hacer, y si no lo quiere hacer desde la tabla dinámica, vengase aquí, mire, para eso está en este botoncito, hagámoslo por vendedor, mira. ¿Sí? Julio, Andrés y Gustavo. ¿Ve? Y miren la tabla, el cambio, el filtrado que haga en la gráfica, en la gráfica dinámica, perdón, la tabla dinámica, la reciente. Y si yo deshago la, la, el filtrado en la, en la gráfica dinámica, se vuelven los valores de fábrica, ¿Vean? Por decirlo así. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí. No, estamos bien, gracias. Muy bien. Va, imagínense que esto, eh, como dice Danny, podemos ir generando, inclusive aquí podemos seguir agregando elementos, ¿Vean? Podemos seguir agregando elementos, digamos que vamos a agregar otra del treinta y uno, eh, aquí ya están en fechas diferentes. Imagínense que vamos a agregar una venta en la zona, eh, el treinta y uno, del uno, del dos mil doce, por ejemplo. cero uno, dos mil doce, en la zona, eh, en la zona tres, vamos a agregar, se la vamos a dar a, permítame, permítame, vamos a darle en nuevo, perdón, vamos a darle en nuevo, sería el treinta y uno, uno, del uno, del dos mil doce, la re, la zona va a ser la zona, eh, tres, el vendedor, vamos a crear un nuevo vendedor, imagínense que ese día entró a trabajar Carlos, que soy yo, ¿Verdad? Y vende el artículo, vamos a poner uno, uno de los que están ya acá, un es, eh, escritorio que, que, eh, quiero ver, ¿Dónde está? Escritorio gerencial, creo que era, ¿Verdad? Sí, la treinta y nueve. Escritorio gerencial, gerencial, creo que eso, gerencia. Bueno, ya lo voy a cambiar ahí, y él vendió diez, mire, y el precio unitario de cada escritorio es de tres millones, quinientos mil, tres millones, quinientos mil, ¿Sí? Y le damos enter, mire, se agregó, vamos a cerrar aquí, gerencia, ahí estamos, pero si ustedes se fijan, ¿Sí? Si ustedes se fijan, la tabla dinámica no se ha actualizado, porque no aparece Carlos todavía. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer, dijimos? Actualizar. Exacto. ¿Cuáles son las dos formas para actualizar? Clic derecho. Ajá. Sobre la, sobre la tabla dinámica y. Ajá. O. En datos creo que aparece. Eh, o la otra es en analizar tabla dinámica. Vean. Data, actualizar todo. Ajá, y aquí está, ya apareció Carlos, miren. Y Carlos ha vendido treinta y cinco millones, inclusive vendió más que María, ¿Ven? ¿Y es de qué zona? De la zona tres, miren. Veamos la pregunta que me hicieron por acá. Una pregunta, con esa manera de agregar, ayer intenté hacerlo y visualmente parecía me eliminaba la fila por la información nueva. Ah, lo, eh, con el formulario se refiere usted, Nancy. Vaya, lo que sucede es que cuando usted, eh, trabaja con formulario, usted abre un, uno de cuarenta y cuatro, aquí estamos en el primero, miren, en, en esta, en esta primera fila, entonces, para agregar tiene que darle clic en nuevo, porque si usted lo que hace es, eh, 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 agregar o modificar el que ya está, actualiza el valor, por ejemplo, digamos que aquí ya no, no eran noventa y cinco, voy a regresar, miren, sí, voy a regresar, o lo voy a hacer desde acá, y ya no eran noventa y cinco, sino que eran cien, entonces le cambio aquí, y le doy enter, vean lo que pasó acá, se actualizó, ¿Ve? Entonces, ahí estamos actualizando, vean, aquí me tocaría otra vez, clic derecho, y actualizar, ¿Vean? Y se actualizaría la venta de este, este señor acá, ¿Sí? Estamos, entonces no tiene que darle, o sea, cuando usted vaya a agregar un valor, tiene que presionar el botón nuevo, por eso les menciono de que es importante que ustedes, eh, revisen el video, y hoy se lo voy a mandar, de cómo utilizar la herramienta formulario, ¿Sí? Estamos. Porque es una herramienta buenísima, la verdad que es, a mí me, a mí me gusta bastante, debido a que a mí me ayuda a ingresar la información mucho más rápido, ¿Sí? Mucho, pero mucho más rápido, ¿Sí? Que como que si lo hiciera de forma a manual, ¿Sí? Y se mira mucho más agradable, más simpático, cuando lo estamos trabajando con el, con el, con la, con la vista del formulario. Por lo general los sistemas la usan como presentación. No, no es una presentación el formulario, Nancy, sino que el formulario es una interfaz. Ah, ahora sí, pero no es para información. O sea, el formulario me ayuda a mí, se lo voy a explicar, me ayuda a mí a no equivocarme, a introducir la información que debe de introducirse para cada campo. Por ejemplo, aquí me está diciendo introduzca una fecha. pantalla. Ah, ah, ok, como pantalla de inicio. No, tampoco, porque pantallas de inicio son como cuando usted abre Excel y le aparece la ventanita. Vale, esa es una pantalla de inicio. Luego le aparece todo Excel, esa es la interfaz del programa. Estas ventanitas que aparecen acá, podríamos decir que son formularios o inclusive son ventanas de configuraciones porque ya hacemos las las configuraciones. Sí. Estamos. Pero sí, tiene una idea bastante cercana, Nancy, a lo que a lo que es esto. Pero eso que usted me está hablando ya se ve en programación. ¿Sí? Estamos. Preguntas. Ay, me pasé de los veinte, de los veinte minutos. Preguntas. Va a mirar. Vamos a ver por. ¿Sí? Vean. Muy bien, vamos entonces a crear otro gráfico rapidito en lo que estamos acá. Vamos, vamos a hacer un gráfico circular usando este, esta misma tabla origen. Y ahora la vamos a hacer acá, miren. Primero vamos a crear de la tabla origen, una tabla dinámica, pero vamos a usar una recomendada, miren. Vamos a usar por zonas, ¿sí? Y este es comisión suma de comisión, suma de presionitario, dice. No, este vamos a usar por zona. Le vamos a dar aceptar y la vamos a regresar al ejercicio nueve, miren. Le vamos a dar mover tabla. Y le vamos a decir que lo vamos a, nos vamos a venir para acá, ¿ven? Le vamos a aceptar. Vean, esto es dinero, ¿sí? Entonces, con esa, con esa tabla dinámica, sí puedo hacer la, la, la tabla circular, miren, ¿sí? Vean, hoy voy a seleccionar acá esto, me vengo a insertar, gráfico dinámico, selecciono circular, vean, me aparecen cuatro, ¿por qué me aparecerán cuatro? ¿Qué dicen ustedes? Porque me tome, me pone el total también, ¿sí? Estamos, si yo quisiera, le voy a quitar el total, porque no necesito el total ahorita. Permítame, vamos a ver. Subtotales, no mostrarlos. Tendría que haberme los quitados. Tendría que haberme los quitados. Tendría que haberme quitado. Veamos, subtotales, mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo, vaya, mostrar todos los subtotales en la parte superior del grupo, no, esto no lo podemos hacer acá, no mostrarlo, en teoría me lo tendría que ocultar, totales desactivado, ahí está, ¿sí? Nos venimos aquí a diseño, miren, y aquí le decimos totales generales, y le decimos desactivado para filas y para columnas, ¿ok? Ahora sí, insertar, gráfico dinámico, circular. Ay, pero no sé por qué me está poniendo la suma, pero bueno, ya vamos a revisar eso. Ajá, me está poniendo el total, o, o, ah, no, 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 perdón, perdón, miento, miento, ay, disculpen, había visto un tercer color, un cuarto color, sí, vean, ahí estamos, miren. Sí. Y aquí podemos, por zonas, vean, miren, zona dos y tres, zona uno y dos, y las tres zonas. Aquí en esta no podemos hacer mucho filtrado debido a que son pocas zonas, pero imagínense que tuviéramos un un Excel donde digamos que en lugar de zonas fueran departamentos, tendríamos catorce colores, ¿verdad? Sí, tendríamos catorce colores, ¿ok? Preguntas, así que esto que acabo de hacer en la presentación es lo que ustedes van a hacer en su ejercicio diecinueve, ¿ok? Sí, se parece más a a Guatemala que El Salvador, ¿correcto? ¿Verdad? Ay, bien, podrían ser que exhalen, fíjense. No me lo, no me lo, no lo pensé bien, pero más me parecían pesos mexicanos, pero bueno. Preguntas. Entonces, así como tengo yo mi archivo, pues ustedes lo van a tener que hacer en sus, en sus computadores, y ese sería el ejercicio número diecinueve. Preguntas. ¿Con qué tipo de gráfica sería? ¿Ese gráfico circular o? Sí, correcto. Porque este, les dije que se parecía al otro, al otro tipo. Aquí puedo cambiar el tipo de gráfico, miren. Puedo venir al de barras y puedo ponerle este, por ejemplo, ¿Vean? Y es el mismo solamente que horizontal, ¿Sí? ¿Con qué tipo de gráfica sería? ¿Ese Por eso ya no hice el otro, pero igual, ¿Vean? ¿Sí? Entonces, aquí prácticamente hemos practicado los tres tipos. Columnas y barras y el circular. ¿Ok? Los invito a que si tienen alguna duda del procedimiento ahí, pues puedan revisar el, el video cuando ya lo tenga disponible en, en, en YouTube. ¿Ok? Por si hay alguna duda y si no, pues también aquí, ahorita es momento de preguntar. ¿Ok? Veamos. El ejercicio tendría que llevar, eh, la tabla dinámica, eh, la segmentación y la escala de tiempos también. Sí, todo lo que acabamos de hacer acá. Tiene que llevar dos tablas dinámicas, esta y esta. Tiene que llevar para la, para la de abajo, tiene que llevar esta gráfica dinámica, la escala de tiempo y la de, eh, segmentación. Y para el de arriba, solamente va a ser la gráfica dinámica circular. ¿Ok? Preguntas. Si lo fueron haciendo conmigo, ya tienen hecho el ejercicio 19. ¿Ok? ¿Preguntas? Hola. María Teresa mencionó algo, dijo algo. Sí, esto es lo que le estaba tratando de hacer. Ok. Muy bien, vamos a hacer la actividad que les había mencionado. Ya para finalizar, ¿Verdad? Quiero comentarles también que lo más posible y lo más probable es que el día de mañana también mis compañeros de inglés corporativo les estén colocando un enlace para una encuesta. ¿Ok? Así que les voy a pedir el favor de que estén pendientes para contestarlo, ya que esa encuesta es de vital importancia porque es un trámite requerido para la emisión de sus diplomas. Así que por favor, ¿Verdad? Hay que estar pendientes del WhatsApp. Uno. Además de eso, en el transcurso de la clase del día de mañana, yo también les voy a proporcionar otra encuesta. Por favor, a ambas encuestas, cuando las finalicen, le tienen que tomar captura a la última, cuando ya han terminado de hacer la encuesta, las encuestas, tira un mensaje de que se ha finalizado y le dan el agradecimiento por la participación de la encuesta. Entonces, tanto la de ISAFOR como la mía le tienen que tomar una captura y la tienen que compartir en el grupo de WhatsApp. ¿Se comprende esta indicación? Sí. Ok. Estamos. Entonces, ojo con eso, por favor, porque sí, si usted no pone eso, vamos a tener un inconveniente ahí porque su encuesta es es este, ¿Cómo se llama? Ay, se me necesito entregar los resultados basados en sus respuestas. Ok. Así que, y hay que ser lo más sincero posible por 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 ahí, ¿Verdad? Muy bien, creo que ya no vamos a alcanzar a hacer la actividad. Me hubiera gustado. Pero bueno, me gustaría nada más hacer la pregunta, ¿Verdad? Y no sé, unas dos o tres personas me puedan colaborar con su participación. Es, es bien sencilla, la pregunta consiste en así, eh, dándoles unos dos o tres minutos, era mi idea, darles unos dos o tres minutos, y que cada uno diera un aporte sobre lo que, eh, en el curso, hasta esta fecha, usted ha sentido que ha aprendido. Así que tengo solamente cinco, seis, cuatro minutos, pero me gustaría unas dos, tres personas que me dijeran puntualmente, mire, profe, yo en este curso, eh, no sabía eso, y aquí lo he venido a ver, y lo he estado practicando, o lo he puesto en práctica en mi trabajo, ¿Verdad? Entonces me gustaría saber qué es lo que han visto acá en el curso, que se les ha enseñado, y que ustedes o lo han puesto en práctica desde ya, que ya les ha funcionado, o realmente no lo sabían y lo han venido a aprender acá. Veamos, les voy a dar un minutito, piénsalo, por favor, en lo que en lo que me preparo aquí para tomar la captura de la asistencia, ¿Sí? Muy bien, no sé si alguien quisiera participar. Bueno, eh, primeramente gracias por el espacio, ¿Verdad? Eh, de mi parte, eh, lo que más me ha, me ha servido, digamos, de este curso, de este mes, eh, quizás ha sido la, la consolidación de datos, porque, eh, yo mensualmente me envían ciertos reportes, eh, en el mismo archivo, en pestañita, ¿Verdad? Entonces, a veces, se me hace más fácil tenerlo en un solo, en una sola hoja. Entonces, con esa consolidación de datos, eh, se ve bien práctica, porque al final lo que hago como filtros, y ya solo me, me coloco el número de tarjeta que necesito ver, y no estoy yendo hoja por hoja a ver, ¿Verdad? Sino que, como que me, me consolidó toda la información. Correcto. De mi parte, sería, ajá. Es el tema que más le ha ayudado y lo ha puesto en práctica. Sí, es, eh, sí, ese, y quizás la, la, la función es de sumar sí y contar sí, ¿Verdad? Porque yo las, las manejaba un poquito así como, las he, las he visto y las, digamos que no con la, como, ¿Cómo se llama todos los? Argumentos. Los argumentos, correcto. Entonces, a veces uno, no sé si así es, va, va como dudando, pero. A prueba y error. Cabal, cabal. Entonces, esas fórmulas son bien útiles en mi trabajo, entonces, siento que eso y la consolidación de datos son los que más me ha, me ha servido. Ok, gracias. Lo que sé que voy a poner más en práctica también. Igual, las tablas dinámicas, pues, solo me quedo más que todo con las tablas dinámicas, porque gráficos, por mi área, no represento, pero sí, es bien bonito como, como se van, como fluctúa la información, ¿Verdad? Así es, correcto. Gracias, Osman. Bueno. Muy bien, ¿Alguien más que quisiera participar? Yo, por lo menos, desde, bueno, aún no, dice que podíamos un poquito, ¿Verdad? Pero aún desde básico, a mí una función es que yo realmente ni las conocía. Ahora, en este intermedio, pues, ya, viendo lo de las tablas dinámicas, pues, este, sí, la verdad que se le facilita a uno mucho el trabajo que muchas veces uno se me acaba haciendo las cosas, ¿Verdad? Sabiendo por qué no, no ha aprendido como tuvo que haber aprendido en su momento dado. Muy bien. Porque ahorita solo en mi caso, este, solo ponerlo un poquito más en práctica, todo eso que he venido aprendiendo, ¿Verdad? Porque sí, para facilitarlo. Pero, y más que todo, yo venía, empecé, más que todo, porque quería aprender las tablas dinámicas. Porque siempre me tocaba estar pidiendo ayuda, o a ver quién me ayudaba, pero espero. Ahora la van a buscar a usted para que para que les ayude. De que, yo sé que ya poniéndolo yo un poco más en práctica, pues, me facilita más todo lo que he visto, ¿Verdad? Que, lastimadamente, yo todo el tiempo para meterme ahí, no creo que se caiga con el tiempo, yo lo voy a hacer. Ok, María Teresa, muchas gracias. Yo espero que así como, pues, sí, le sirva, ¿Verdad? No sé, una última persona que quiera compartir, por ahí Nancy me estaba mencionando, ¿Verdad? Eh, para salir un poco de la rutina y obviamente aplicar el ordenamiento de ideas, ¿Verdad? Muy bien, eso es excelente. ¿Alguien más que quiera participar? De mi parte me he ayudado bastante en el área de función de índice de Excel, en la validación de datos, porque sabía manejar un poco Excel, pero ya con este curso ya no a la perfección, ¿Verdad? Pero sí, ya me voy a poder defender un poco más y en la consolidación de datos también. Ok, excelente, gracias Joana. Eh, Marisol por acá nos dice rápidamente, dice, en mi caso aprendí cosas nuevas en tabla dinámica, consolidar que no había usado. Muy bien, créanme, en el, en el, en el, en la encuesta que van a tener conmigo, ahí sí van a tener un espacio donde ustedes eh me gustaría que por favor este participaran abiertamente escribiendo, ¿Verdad? Qué es lo que ustedes sienten que han aprendido y y también algo muy importante, qué elemento, qué tema necesita más eh o más tiempo, no sé, o o un poco más de información para obviamente aprender. Recordemos que veinte horas no es lo mismo, ¿Verdad? No es lo mismo que estar en una aula y estar detenidamente con más tiempo. a veces, ¿Verdad? Pero por lo menos tratamos la manera de ayudarles a ustedes a que eh en el corto tiempo que tengamos pues ver las cosas más puntuales en casos más específicos, ¿Verdad? Y que le pueda sentir a ustedes. Bueno, entonces le voy a tomar la eh muy bien, sí, correcto, ¿Verdad? Eso también algunos elementos, ¿Verdad? Que podemos encontrar en internet, esperemos que más adelante, pues, se pueda podamos tener una una oportunidad de estar en Excel avanzado y bueno, ahí si va a ser otro 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 lo voy a mandar a le voy a mandar en la la playlist que les mencioné de Excel básico para los que no lo han llevado, que lo vean y lo practiquen y se preparen porque ya Excel avanzado es la unión de ambos módulos, ¿Verdad? En una en una consolidación y ya con lenguaje de programación, ¿Ok? Así que les tomo la captura de la asistencia a las tres. Sonrían, por favor. Uno, dos y tres. Excelente, muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que se pongan al día los que están pendientes y nos vemos el día de mañana. Sí, mañana hacemos la despedida y lleven todo, ¿Verdad? Feliz tarde para todas bendiciones y nos vemos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!